Nuestro amor Todas partes saben verdad de mi dolor Tus amigas dicen que esnaciste, que conmigo quisieras volver Que has llorado porque me perdiste y preguntan que si yo también Aún lloro por ti, sigo queriéndote igual que ayer Aún lloro por ti, como olvidarme de tu querer Aún lloro por ti, solo contigo fui tan feliz Aún lloro por ti, tú sabes que nada soy sin ti Aún lloro por ti, regresa pronto no puedo más Aún lloro por ti, me está matando esta soledad Aún lloro por ti, mi falso orgullo se derrumbó Aún lloro por ti, ven y vamos de este gran amor Aún lloro por ti, cuando no se tiene cerca el ser amado Todo es tan triste, todo es tan gris Ya no importa si es invierno o es verano Aún lloro por ti, si tú no estás, no soy feliz Mis amigos dicen que estás triste, que conmigo quisieras volver Que has llorado porque me perdiste y preguntan que si yo también Aún lloro por ti, sigo queriéndote igual que ayer Aún lloro por ti, como olvidarme de tu querer Aún lloro por ti, solo contigo fui tan feliz Aún lloro por ti, tú sabes que nada soy sin ti Aún lloro por ti, regresa pronto no puedo más Aún lloro por ti, me está matando esta soledad Aún lloro por ti, mi falso orgullo se derrumbó Aún lloro por ti, revivamos este gran amor Aún lloro por ti Aún lloro por ti, me está matando esta soledad Gracias.